Mira, a ti te están gustando los jardines, porque sus guardas son los querubines, pero ahí tardarás una eternidad. Y cuando aprendiste a usar palas y escardillas, yo le he llamado amor otros que rían. Cuidado que te querran apretar. Mira, a ti te están gustando los jardines, y vas rozando el monte en los confines, por donde el filo puede reventar. Mirar todo lo que andaba muy tieso y estirado. Yo le he llamado verso enamorado, y otros lo entienden por subordinar. Mira, ya sé que te cansas de que te falle, y vas revolucionado en la calle, eliminando farsa en el sentir. Yo quiero sumarme contigo gritando libres, aunque sea a lo lejos nos persigue. Un universo grande por vivir. Yo quiero sumarme contigo gritando libres, aunque sea a lo lejos nos persigue. Un universo grande por vivir. 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 Un universo grande por vivir.